Peruzzi, la pelota para Herbes, allí está Tevez, dejó para Lodeiro, hay buen partido de Boca aquí por ahora. Meli, Pavón, Lodeiro, otra vez con Meli, se cierra Tevez, va al centro para Tevez. El fútbol tiene estas cuestiones, no, decíamos en un momento, y bueno, no tiene centro por ahí, no tiene ese 9, pero miren esto, va midiendo, va regresando Cerro, otra vez el pase hacia atrás, o sea, desacelerando para qué, para después ir encontrando ese hueco para tirar un centro más conveniente, el buen Chanfle, miren cómo aparece.